El clima de la Tierra a lo largo de sus 4.500 millones de años de historia nunca ha sido estático. El clima de la Tierra ha sufrido múltiples variaciones climáticas, siendo las más destacables las relacionadas con los ciclos de los periodos glaciares que han tenido lugar durante el Cuaternario, es decir, en los últimos 2 millones y medio de años. Pero entonces, ¿qué es el cambio climático? Podemos entender el cambio climático como la variación global del clima de la Tierra producida por causas naturales a las que se suma la acción de la actividad humana en el planeta. Desde la revolución industrial, la quema de combustible fósiles se convirtió en la principal fuente de energía para el transporte y la producción de electricidad, lo que conlleva la emisión a la atmósfera de toda una serie de gases, especialmente CO2, que dan lugar a un aumento del efecto invernadero en el planeta Tierra. Otras actividades, como la deforestación o la ganadería y la agricultura intensivas, también han contribuido a este proceso que se caracteriza por un aumento global de las temperaturas, cambios en el régimen de lluvias o una mayor frecuencia e intensidad de los eventos extremos como son tormentas, huracanes o ciclones. Pero el cambio climático no es solo un problema global, sino que también tiene consecuencias locales que podemos percibir ya en nuestras islas. Gracias por ver el video.